cuadro, es parte integral del cuadro, no es parte de la obra de arte pero identifica quien hizo la obra de arte es vital, así podemos entender como Dios terminó su obra, como Cristo terminó su obra dos veces seis días el Señor Jesucristo hizo un cuadro en vivo, un cuadro que se mueve y cambia cada instante no es un cuadro inerte y seis días Jesús puso las pinceladas sobre la obra de la creación y cuando llegó el momento en que le dio el último toque al cuadro, se echó atrás y miró al cuadro y dijo me quedó bueno en gran manera, pero que faltaba, faltaba la firma que identifica al que hizo todo esto y yo pregunto cual fue la firma de Jesús en la obra de la creación, fue el santo sábado porque el sábado identifica al creador, lo leímos en el cuarto mandamiento porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día, lo bendijo y lo que? lo santificó es decir, el sábado lo creó Dios para identificar al creador para que la gente supiera quien hizo todo esto que nosotros vemos en el mundo ahora yo quiero preguntarles que tres cosas hizo Jesús en la creación ustedes recuerdan en el cuarto mandamiento? dice que reposó dice que lo bendijo y lo que? santificó lo mismo dice el libro de Génesis si, lo leímos dice que Jehová reposó bendijo el sábado y lo que? lo santificó yo pregunto entonces, el sábado comenzó por primera vez en el cuarto mandamiento ahí fue que Dios hizo por primera vez el sábado dice voy a darle un sábado a Israel, no señor porque el cuarto mandamiento nos manda a donde? a la creación, antes del pecado para la existencia del sábado es decir, el sábado llegó a existir en el momento mismo de la creación de este mundo ahora inmediatamente nos preguntamos por qué razón Dios descansó? ustedes creen que Dios descansa? ustedes creen que a Dios le da sueño? imagínense ustedes Dios en la semana de la creación cuando Dios dice, sea la luz y sea el firmamento y sea la tierra seca y los árboles sea el sol, la luna y las estrellas sean las aves sean los peces sean los animales crea el hombre y la mujer después de la semana de la creación dice uy, yo estoy agotado yo necesito una vacación note lo que dice Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28 Isaías, el capítulo 40 y el versículo 28 nos dice aquí no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece escuchen bien no desfallece ni se fatiga con qué con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance yo pregunto Dios se fatiga con cansancio entonces si Dios no se fatiga con cansancio la pregunta clave es por qué razón es que dice que Dios descansó saben por qué razón porque el sábado no fue hecho para Dios el sábado fue hecho para quién el sábado fue hecho para el hombre para que Dios pudiera descansar con él y Dios pudiera mostrarle al hombre todo lo que él había hecho para que el hombre recordara quién era el creador ahora quiero que notemos lo que dice Marcos 2 y el versículo 27 y 28 San Marcos 2 27 y 28 para que ustedes vean que el sábado no fue hecho para Dios porque Dios no necesitaba reposar imagínense Dios no estaba cansado para qué iba a reposar sólo hizo el sábado para que él pudiera reposar con quién con el hombre no reposo físico sino reposo qué espiritual nota lo que dice Marcos 2 y el versículo 27 y 28 dice también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo para quién fue hecho el sábado por causa de quién fue hecho por causa del hombre y no para Dios sin embargo la Biblia dice que Dios reposó ahora permítame dramatizar lo que pasó ese primer sábado de la semana de la creación para que podamos entender por qué fue que Dios lo hizo dicho sea de paso yo no sé si ustedes han notado algo muy interesante Dios trabajó seis días para reposar el séptimo pero el primer día completo del hombre en la tierra fue un día de reposo sin haber trabajado es así o no es así Adán y Eva reposaron porque estaban cansados no porque no habían trabajado seis es decir el séptimo día no estaba ni cansado Dios ni tampoco estaban cansados Adán y Eva entonces por qué Dios hace un día de reposo si él no está cansado y Adán y Eva tampoco están cansados debe ser que el propósito del sábado no es reposo físico sino que el propósito del reposo del sábado es un reposo espiritual con el fin de que el hombre recuerde a su qué a su creador cada séptimo día de la semana el propósito es que el hombre suspenda sus actividades para recordar de dónde vino para recordar las bendiciones del creador para recordar que Jesús es el creador y nosotros somos criaturas cada séptimo día se nos recuerda eso a nosotros es decir el propósito del sábado es para que Dios pueda pasar ese día con nosotros ahora permítame explicarles cómo fue ese primer sábado Dios desciende al huerto va a descansar Adán y Eva también van a descansar porque el sábado fue hecho para ellos y entonces Dios le dice a Adán y Eva ¿sabe de dónde viene todo esto? yo lo hice ¿saben por qué ustedes están aquí? yo los hice yo soy su creador ustedes son mis criaturas y luego el Señor Jesucristo les dice ¿cómo les parece lo que yo les hice? ¿qué creen ustedes que dijeron Adán y Eva? oh Señor qué hermoso lo que tú has hecho y Jesús dice ustedes no tuvieron que trabajar para hacer nada de esto ¿verdad? es un regalo mío yo lo hice para ustedes ¿y cómo creen ustedes que se habrán sentido Adán y Eva? habrán dicho Señor qué maravilloso eres tú mira el regalo que nos das y entonces Dios le dice a Adán y Eva mira lo que yo quiero que nosotros hagamos para recordar que yo soy el creador cada séptimo día nos vamos a reunir para contemplar lo que yo hice para que recuerden de dónde vino todo esto permítanme leerles una cita de uno de mis libros favoritos se llama Patriarcas y Profetas este libro página 29 donde hallamos una explicación de la razón del sábado y cómo fue ese primer sábado dice Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia él pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del creador el propósito del sábado era recordar al creador por eso Dios dice como yo trabajé seis y reposé el séptimo en la creación yo también te mando a que tú trabajes seis y reposes el séptimo para que recuerdes que en seis días hice los cielos la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay fíjense que hoy en día mucha gente cree que tiene que ir a visitar monumentos sagrados hacen peregrinajes para visitar templos y para visitar lugares sagrados eso no es necesario saben que Dios que Jesús cuando hizo el sábado hizo un santuario de tiempo un santuario de tiempo nosotros nosotros no tenemos que ir a ese santuario sino que el sábado nos llega a nosotros cuando el sol se oculta el viernes ese monumento sagrado de tiempo nos llega a nosotros y saben algo el hombre no lo puede destruir porque el hombre no puede destruir el tiempo si Dios hubiera hecho un monumento en el espacio o sea un monumento material entonces los que vivían cerca se benefician en comparación con los que viven lejos y además de eso cualquiera podría venir y destruir el monumento pero lo lindo es que el sábado le llega a todo el mundo a medida que la tierra da vueltas y el hombre no lo puede destruir porque el sábado está compuesto de tiempo y el autor del tiempo es Dios es decir en la creación el Señor Jesucristo hizo dos grandes instituciones hizo el sábado e hizo también el matrimonio note lo que dice Mateo el capítulo 19 y el versículo 4 al 6 Mateo 19 y el versículo 4 al 6 aquí habla Jesús sobre la creación original especialmente del matrimonio y dice allí en el versículo 4 el respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son llamas dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre pregunta hizo Jesús el matrimonio al comienzo claro que sí el matrimonio todavía es el plan de Dios como no pero que más hizo Dios en la creación el sábado es todavía el sábado el plan de Dios como no saben que yo hablaba con un pastor que no es de mi religión de mi denominación bien conservador cree en la Biblia y yo le dije mire a mi me parece que está muy bien que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer claro yo no creo eso pero estaba tratando de enseñarle un punto yo creo que si se quiere casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer no hay ningún problema y el me dice se alarmó y me dice tú crees eso y yo le dije claro que sí y por qué no me dice ah porque la Biblia dice que Dios al principio hizo a Daniel un hombre y una mujer y se casó el hombre con la mujer y entonces yo le dije y qué más hizo al principio hubo un silencio rotundo le dije al mismo tiempo que hizo el matrimonio hizo qué el sábado porque tú dices que el matrimonio todavía es el plan de Dios un hombre y una mujer pero el sábado ya no es si fueron creados al mismo tiempo y saben que estoy esperando todavía la respuesta de ese pastor porque el sábado y el matrimonio fueron hechos al mismo tiempo son instituciones que Dios hizo en la creación ahora cuando comienza el sábado el sábado comienza cuando se oculta el sol es decir el viernes en la tarde cuando el sol se oculta empieza el sábado y luego el sábado en la tarde cuando se oculta el sol el sábado termina porque según el relato de la creación después de cada día dice fue la tarde y la mañana del día primero la tarde y la mañana del día segundo eso lo dice Génesis 1 y el versículo 5 por ejemplo dice fue la tarde y la mañana del día primero es decir la tarde viene primero y después viene qué cosa la mañana la parte oscura viene primero y luego la parte clara ahora usted dice bueno pastor cómo sabe usted que la tarde es cuando se oculta el sol vamos a San Marcos el capítulo 1 y el versículo 32 San Marcos 1 y el versículo 32 dice aquí cuando llegó la noche en realidad en el original dice cuando llegó la tarde luego que el sol se que se puso cuando es la tarde cuando el sol que cuando el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados para que Jesús los sanara es decir la tarde es cuando se que cuando se oculta el sol entonces cuando en Génesis dice fue la tarde y la mañana del día primero segundo tercero cuarto etcétera significa que el sábado comienza cuando se oculta el sol el viernes y termina cuando se oculta el sol cuando el sábado ahora yo no sé si ustedes han notado algo